Ahí, Hendriki. Hay quien dice en Brasil que le copió el look a Pelé. Hay entrenamiento, Rafa. Una carga. Qué intensidad. La prensa de Fernando Diniz, el seleccionador. Muchas preguntas han ido en torno a Hendriki. Rodrigo diciendo que Jute es el gran favorecido. Lo hace para salvarse. Cuando hablo bastante de fútbol, entiendo que en el dentro del campo te pierdes. ¡Me perdí el día que juegues contigo! ¡Que te gané! ¡Me perdí el día que juegues! Que está siendo bastante comentado en Brasil. Y en España fue bastante repercutida esta palabra de Rodrigo. Que el sistema del juego favorece el Bellingham. Y cuando el Bellingham no está, Rodrigo y Vinícius tienen más libertad para jugar. En el caso de un juego contra Valencia de 5 a 1. Que el Madrid ganó con un show. Dos gols de Vinícius y dos gols de Rodrigo. Que yo hice el video para ustedes. Entonces vamos ver como fue toda esta repercusión de Hendriki en la selección. Rodrigo y Vinícius. Y bora dar una olvida aquí en lo que les falaron. Si te gustó, dale like y suscríbete al otro video. ¡Tamos juntos! ¡Valeu y a nosotros! ¡Bora para el video! Han llegado los brasileños a la selección hoy. Los del Madrid, dos del Madrid y uno que está a punto de serlo. Sí, llegaron a la concentración. Vamos a ver la llegada de los tres principalmente, de Rodrigo y de Vinícius y de Hendriki. Tres tres de Brasil. Que se sumaban ahí a la concentración. Ahí Hendriki. Hay quien dice en Brasil que le copió el look a Pelé. ¿Eh? Grande. Pelé. Pelé. Ese es Rodrigo. Pelo. El pelo. Y ahí está. No lo puedo creer. Es un fenómeno. El de Marvel. Nadie me cae mejor. El de Marvel. El de Marvel. El son de Marvel. Pero simpático. Estilo propio. Me gusta mucho. Claro. De personalidad. Muy Brasil, ¿eh? ¿No? Muy moda brasileña. ¿No sería? En Sao Paulo va todo el mundo así. No estaba Neymar y asumió ese papel él. Parece que viene de la academia. Que como no estaba Neymar, el look llamativo lo asumió. Neymar es Neymar. Está muy bien, caray. Estos son los tres líderes. No está Neymar. Está muy bien. Inicioso la estrella de Brasil. Mira, crack. Bien. Se agafa. Se agafa. Sí, es muy rapero, ¿no? Sí, es muy rapero, ¿no? Sí, es muy rapero, Matías. Estuvo los Grammys en Sevilla y pasó después. Fue los Grammys. Tiene un look de Grammys. Look de Grammys. Sí, sí, sí. La camiseta me venía a mí bien para tapar. Pues larga esa. Eso nos va bien a nosotros. Camisoso. Sí, a mí nos viene bien. Lo digo, nos va muy bien a nosotros. Y en Dream me gusta, o sobrio. Sí, sí, parece que viene de la academia. Perfecto la sobriedad que un poco el... No, pero me gusta el Dream. Porque mira cómo viene vestido hoy. Mira cómo viene vestido hoy. Viene vestido él como... Y dice una estrella de Brasil no estando Neymar. Y puede ir como quiera. Porque viene... Y dice 17 años. Llega la primera vez que... Que habrás tenido buena estrella de compromiso. Porque viene así. Porque debería haber sin camiseta del Madrid. No, no. Pero debería haber con un jersey. Parece que va a sacar los números de la lotería. De una comunión. Va a sacar los números de la lotería. Oye, tenemos la cantidad de gente que me está diciendo... Bueno... Lo del AVE otra vez. Yo no he dicho de qué es Fran Garrido porque no lo sé ni quiero saber. Porque a Fran no se le nota a nadie. Nunca lo quiere decir. Pero había gente que podía pensar. Pero el Madrid me sabe que el Madrid le caía bien. Y últimamente hay gente que duda de eso. Está el trío del futuro. El Real Madrid. Está con la selección brasileña. Y hoy, evidentemente, en la rueda de prensa de Fernando Diniz. El seleccionador. Muchas preguntas han ido en torno a Enrique. Ojo. Porque yo no sé si es que se ha hecho un lío el seleccionador. Pero ha querido protegerlo. Y me da la sensación de que ha hecho que las expectativas estén mucho más altas todavía de lo que ya están. O sea, él pretendía bajar las expectativas y yo creo que las ha subido. ¿Cómo se hace que él puede contribuir papo en el día a día, en la formación de Enrique? Si lo que pueda contribuir con él, voy a contribuir. Y conversando, yo creo que una de las cosas es bajar un poco la expectativa. Que él no tiene que ser un jugador pressionado. La expectativa crea, así, para el lado de fuera. Pero al menos a tiempo, a gente no tiene que esperar todo lo de Enrique ahora con 17 años. Lo que yo veo en Enrique es un potencial gigantesco. Él puede, en el futuro, se tornar uno de los jugadores leidarios del fútbol brasileño. Pero eso solo el tiempo va a confirmar. Es dando seguridad para que él sea él mismo. Ser un garoto de 17 años, muy talentoso y que adora jugar fútbol. Sí, sí. Pero la presión la deja ahí. Hay que bajar las expectativas, pero tiene potencial para convertirse en un jugador legendario en el fútbol brasileño. Bueno, una de calle y una de arena. Claro, es un poco extraño. Hay que debatir sobre eso. Si hay demasiada presión en el jugador de Madrid. Veremos que en Brasil solo le ven a él de número 9 en estos dos partidos. Gabriel Jesús no puede jugar el primer partido, Richarlison no está y no hay un delantero centronato. Porque Rodrigo va a jugar de Neymar, va a jugar de enganche. Pues estaremos atentos a Hendrick. Lo de Hendrick, no lo hemos visto al final. Sí, no, no, la jugada, la que hablamos. Le da al compañero, ¿quién es el que le da un golpe y le tira tres metros? Gabriel Magalláes. Magalláes. ¿Va a ver la imagen? En el entrenamiento, le da un golpe y le tira tres metros. Sí, en el entrenamiento de la selección brasileña. No es tanto, no es tanto. No le hace nada. Vamos a ver la imagen. Fútbol. ¡Joder! Fútbol. Tres metros, le ha tirado. Fútbol. Mira, qué golpe. No pasa nada. Es normal. ¿Es un entrenamiento esto? Es el entrenamiento, sí. Más fuerte, eso mañana lo haremos nosotros y nos lo harán. Vaya entrenamiento, Rafa. Una carga. Qué intensidad. Una carga legal. Una carga legal. Vamos, lo manda allí a la esquina. ¿A qué sí? Es el recién llegado y es el peaje ahí. Un poquito también. No pasa nada, pero... Carga un terreno. Chaval. Es el recién llegado y aquí aprende un poco. Dentro de 20 años. Es un toque de atención de tú tranquilo aquí. Tranquilo. Te mando al suelo y tú tranquilo. Sí, cariño. Veo, las portadas son estas. Pero simplemente por decir algo que con el tiempo se va demostrando. Y es que, digamos, son los tres muy importantes. Rodrigo, Vinicius y Bellingham. Bellingham el líder indiscutible, pero que cuando Bellingham juega, pierden protagonismo Rodrigo y Vinicius. Algo que dijo el otro día en el Insight, Fran, y que ha provocado como, joder, no pueden jugar juntos. No, está despreciando a... Vamos a escuchar lo que dijo en el list. Polo, polo. Venga. Sí surgió todo. Dos partes en Bellingham, Rodrigo y Vinicius, han crecido. Ojo. Quiero pensar, o el madridista querrá pensar, que con Bellingham también pueden destacar. Bueno. Cuidado, Fran está insinuando que Bellingham perjudica a Rodrigo y a Rodrigo. No, no, no. No digo que le perjudique. Pero quizá lo minimiza un poco más. Ah, debate interesante que plantea Fran. Vamos a ver. Para Fran, Vinicius y a Rodrigo son mejores sin Bellingham. Bellingham es un problema. Debate interesante. Yo te doy una solución, claro. Que no hay ninguna solución, porque no hay ningún problema. Bueno, pues yo quiero ver el rendimiento de Rodrigo y de Vinicius hoy. Cuando esté Bellingham lo quiero ver igual, que no lo he visto hasta ahora. Y si lo veo, pues oye, pues ojalá. Estás buscando problemas donde no lo tiene el Madrid. No, no. El problema lo ha tenido el Madrid hasta ahora, que los días que han marcado Bellingham no ha ganado. Pues nada, una realidad. Una realidad que ya ha pasado a lo largo de la historia. José Luis, decía, José Luis, ¿ves problemas donde no lo has ahí? Sí, sí, yo, yo, bueno, quizá porque no veo todos los partidos con la bufanda de un forofo que no ve más allá. Es el análisis de un forista. No lo digo por José Luis, sino por más. Sí, por más, por más. Plía, plía. Lo que pasa es que yo no voy a hacer lo que hicieron ayer los tres o cuatro compañeros, que menos mal que tú me llamaste. Ex compañeros. Porque claro. Y lo de Paco Bullo, flipe. Aprovechando, bueno, de Bullo y de Paco Bullo. Lo de Manos Ais, que yo estaba en el programa. Y Trisac también, ¿eh? Y María, para debutar, empezar metiéndose contigo. ¿Qué te molestó de lo que se dijo ayer? No, que lo de oportunista, lo de tal. Pero si esto es una cosa que ha pasado a lo largo de la historia del fútbol y lo puedo demostrar ahora mismo con un montón de nombres. O sea, los últimos tres años aquí en este programa, Manos Ais, Paco Bullo, Juanma, decían que Benzema era el balón de oro, que era increíble. Y hace cuatro con Ronaldo, no era increíble, porque Ronaldo minimizaba a Benzema. Y jugando los dos juntos, Benzema no era ni la mitad del jugador que ha sido después de que se haya ido Ronaldo. Porque se ha descubierto una faceta goleadora que le quitaba un jugador que era mucho mejor que él. En esa faceta, que era Ronaldo. Vale, no vale. Ahora, sí, 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 vale. ¿Era mejor el Madrid con Benzema y Ronaldo juntos? Te he matado. Es que había un contexto. El ejemplo era... Eran compatibles. Era mejor Benzema. Eran compatibles. Benzema es mejor sin Cristiano, Josep. Benzema ha sido mejor. Era un paso adelante. Eran compatibles. Claro que lo era. Claro, Benzema y Ronaldo eran compatibles. Es que Frank no ha dicho nunca que no sea Benzema. Lo que pasa es que Benzema son compatibles. Claro, porque te estás contradiciendo, Frank, con ese ejemplo. Benzema con Ronaldo eran compatibles. Por eso ganaron las Champions que ganaron. Por eso estuvieron nueve años en el Bernabéu. No, no, no. Pero estás llevándolo a otro extremo. Estás llevando el extremo de Benzema. Claro, pero le minimizó en un apetito del juego. No, no, no. Estás diciendo que Benzema, Benzema y Rodrigo no son compatibles. Ese es el tema, el debate que planteaste el sábado. Pero tú es que no estuviste en el Insight. Entonces no te quedes una frase. No, no, no es que tiene que ver. No, es que yo no he dicho que no sean compatibles. A ver. Mira, el problema que hay aquí es cuando vosotros os ponéis en el lugar del que ha hablado y le queréis explicar al que ha hablado lo que quería decir. Y a mí no me tiene que explicar nadie lo que quería decir. Sé lo que dije y no dije que no eran compatibles. Dije una realidad. Que a día de hoy, todos los partidos donde ha jugado Rodrigo, con Bellingham y con Vinicius, el máximo beneficiado dentro del sistema de juego con los dos brasileños por dentro jugando de delanteros en un sistema de juego 1-4-4-2 ha sido el inglés, Bellingham. Pero es que más allá de lo que yo piense, ayer mismo Rodrigo dijo el más beneficiado dentro de este sistema es Bellingham. ¿Por qué? Porque tú tienes a Vinicius y tienes a Rodrigo, que son jugadores que necesitan espacios. Espacios. Y cuando tú dos pones dos puntas y tienes detrás al mejor jugador de segunda línea llegando al área ahora mismo, a día de hoy, ese jugador come el espacio de los dos y no aparecen ni las combinaciones ni aparecen en tantas ocasiones de esos dos jugadores porque les minimiza la llegada de Bellingham al área. Entonces necesitan abrirse para jugar. La explicación es buena. No, no, la explicación es buena, pero no me tiene fina de definir. Claro que se ha explicado. Por favor. Dale, Franco. Esos son los que se han incompatibles. Bueno, sí, pero que lo ha explicado bien, que estemos de acuerdo. Claro, de acuerdo. Vamos a ver qué mejor que no puede. Bellingham. ¿Va a aparecer qué mejor que no? No, claro. Es que me acuerdo con Zidane que un debate sobre Zidane, que me acuerdo que Florentino se subía por las paredes. Porque al principio no le encontraba un sitio de bosque para que se agarra toda su magia, que se le encontró una alianza con Roberto Carlos por la izquierda. Vamos a ver. Que me digas tú a mí que Bellingham es un problema con Vinicius y Rodrigo. Mira. Espera, espera. El día de las palmas... Habla, habla. Tú sigue hablando que te lo voy a escribir. Te lo voy a escribir a WhatsApp para que te lo dea. Porque no lo has entendido. No, por favor. De verdad. Escúcheme tú ahora. No lo has entendido. El día de las palmas, no juego Bellingham. Y jugaron Rodrigo y Vinicius. Y ganamos con goles de Braille y José Lu. Ese día Vinicius y Rodrigo estuvieron horribles los dos. Y no estaba. Claro. ¿Qué pasa? Ah, claro no. Tú acabas de decir que cuando no está Bellingham no pueden. Pues el problema es que están mal los dos. Y ahora corrigo que te lo reconocen. Han estado mal. Le costó mucho a Vinicius y respeta la lesión coger su magia. Y Rodrigo le ha costado mucho. Y otro ejemplo. Estaba agobiado. ¿Por qué no le entraban? Se ha quitado con el ketchup los goles. Estos dos últimos partidos. Ha coincido que no estaba Bellingham. Y han sacado su magia brasileña. Y con lo que va a Bellingham va a ser los magos más el inglés. Y vamos a salir a eso. No te hagan ya. El problema es Bellingham. Viva Bellingham. Bueno, ahora voy a decir, ahora voy a hablar. Voy a intentarlo resumir más. Porque yo entiendo que cuando hablo bastante de fútbol, entiendo que dentro del campo te pierdes. Te perdí el día que jugué contigo, que te gané. Y está buscando tirar las espétecas de la canquilla. ¿Cómo era tu táctica, Tomás? ¿Cómo era tu táctica? Total. Yo no se llenó como el ovni. Total. Yo no se llenó como el ovni. Para ver, se llenó como el ovni. En el cuerpo. Es muy joven todavía. Hola, amigo. Fran es muy bueno, pero es muy joven. Para ver, se llenó. Tiene la osadía del joven de que ver a que te chas. Pero verás que es un crío. Por eso en su día me lo dejaron chavales. No lo comemos. Que Fran es polo temático. Prepara así para los chicos igual. Y bueno, hace variantes. Y vamos a darle donde no lo espera. Y no reaccionó. Si me miraba, yo me fijaba. Si no me miraba. ¿Qué está haciendo? Dos ahí, dos guarda ahí. No sé qué. Presión bloque, bajo. Coño, ¿qué te pasa? No se puede reaccionar. Te veo meneo si te da el pusillador. Sí. Vale, ahora te has terminado. Esa es tu versión. La otra versión es... Ahí terminé, te gané. La otra versión es... La otra versión que tú no conoces es cuando yo le dije a los chicos. Mira, hay un forofo en el mundo que es el más forofo que hay. No entiende mucho de fútbol. Oh. De interés, de entusiasmo y demás de eso sí. Si le dejamos hoy que gane, va a ser el partido de su vida. Oh, de verdad. Va a ser una ilusión. Me dejaste ganar. Allá vemos cómo eres. Eres un entrenador como el Aletti, que se cofana. Es el tercero y se va a dormir. Tranquilo. ¡Pero saludos! ¡Pero saludos! ¡Pero saludos! ¡Pero saludos! Perdona. Es por alusiones. Van a venir los matatos al cuadrado. Es verdad. Esto parece el culo de la cogedia. Tu análisis es inexistente. Claro. ¿Sabes por qué? Claro. Porque utiliza siempre lo mismo. No entres. Mira, lo que hace es inventarte cosas. Una pinza. Inventar cosas que tú no has dicho para soltar su discursito. Claro, claro. Eso sí, con la vena hinchada. Mira, es mirando a la grada. Siempre la vena. ¿A qué peña voy el domingo? Eso es. A la de Valdemoro. Peña de Valdemoro. Con la peña hinchada. No has argumentado absolutamente nada. Tranquilo. Es que has dicho cosas. Sí, sí, sí. Segundo. Lo que ha dicho Roncero lo firmo yo. Escuchadlo. Vale, pues yo no he dicho en ningún momento que Bellingham no tenga que jugar. Lo firmo también. Pues yo he entendido igual, porque tampoco soy de fútbol. ¿Y cuándo he dicho yo que no tiene que jugar Bellingham? ¿Y cuándo he dicho yo que no tiene que jugar Bellingham? ¿Y qué parte que me he perdido cuando lo he dicho yo? ¿Qué peor a vosotros que juega mejor? ¿Que juega mejor Reyncio y Rodrigo sin Bellingham? Eso es. ¿Qué hiciste? Es una manera de decir que con Bellingham hay un problema. No, que no, que no, que no, que no, que jugando Bellingham minimiza a esos dos jugadores. Eso, eso, eso. A esos dos jugadores. No sé, no he dicho que sean incompatibles. Y he dicho por qué los minimiza. Y yo digo que lo diga. He dicho por qué los minimiza. Y si no se ha explicado. Y he dicho por qué, cómo no los minimiza. Y cuando se salgan los tres en un partido, ¿qué hacer? Para mi opinión. ¿No quieres que un día se van a salir los tres? ¿Lo ves imposible? Deberían. 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 No deberían tardar trece semanas en hacerlos los tres juntos. ¿Pero para qué ha estado Benicio? Me da igual. Cinco semanas. Me da igual. Deberían tardar bastante. No, no, no. A ver, Roncero ahí te ha ganado cuando ha dicho contra las palmas. Vamos a los dos. Benicio Hernández. Y apareció a Salvador López. Lo cual ahí te ha ganado. Evidentemente. A ver cuándo aprende. No. A ver cuándo empiezan a jugar trece jornadas. ¿Y Benicio estuvo lesionado? ¿Te suena alguna? Sí, está lesionado. ¿Y Rodrigo? ¿Rodrigo que está mal por eso? Pues que por fin se ha recuperado Rodrigo. No le entraba. Que estaba horroroso. No le entraba. No le entraba. No, horroroso no. ¿No será que están los dos mejor? Y Rodrigo vendiendo, diciendo que Jute es el gran favorecido, lo hace para salvarse. Bueno, yo no creo. No creo que sea por eso. Bueno, bueno. Porque es una realidad. Porque beneficia a su juego. Ya. Pero que hay otro ejemplo. Que hay otro ejemplo. Aparte del de las palmas, hay otro ejemplo. El Madrid en Portugal contra el Sporting de Braga. Juegan los tres. Juegan muy bien. Y juegan muy bien. Y marca Bellingham. Marca a Rodrigo. Y a Vinicius. Marca pero se lo anulan. Y juegan muy bien. No marca el tridente. Bueno. Pero marca y juegan los tres. Y es el mejor partido hasta el Valencia. Y hasta el Braga en el Bernabéu. El que hace. Y juegan los tres. Claro. Y Bellingham no está jugando de... O sea, Vinicius no está jugando de delantero. Diego. Está jugando por izquierda. Y entonces... Y que además, yo vuelvo a la teoría... Yo digo, digo, digo. Yo vuelvo a la misma teoría. Por dentro no. Creo que los dos partidos buenos de Vinicius y Rodrigo también responden un poco a los dos equipos valientes contra los que han jugado. Porque ni Braga ni Valencia vinieron a encerrarse. El día del rayo estaban los tres. Se encerró muy bien y muy inteligentemente el rayo. Y no funcionó ninguno. Pero, claro, cuando juegas contra dos equipos alegres que llegan al Bernabéu y quieren mostrarse. Y quieren jugarle de tú a tú al Madrid. Pues con espacios Vinicius y Rodrigo te hacen muchísimo daño. Y además, el hecho de tener a los tres ya de por sí para otro equipo, para el rival, le supone un problema. Porque ya tienen que estar pendientes. Tenemos claro que el rival no está igual de pendiente de Bellingham que de Brahim, con todos los respetos. Por ejemplo, entonces, no es lo mismo mantener la atención y ayudas constantes contra Vinicius y Rodrigo que hacerlas contra Vinicius y Rodrigo y la entrada desde segunda línea de Bellingham. Que eso ya confunde tanto a centrocampistas como a centrales. Porque te entra desde segunda línea y te sorprende. Entonces, a mí no me parece que sea un problema lo de los tres. Ni creo que minimice. Creo que Rodrigo, con Bellingham, o con el que hubiese venido y que no fuese Bellingham, si el Madrid no fichaba un delantero centro, que no lo ha fichado, iba a jugar de nueve. Si lo ha fichado, no lo pone. Bueno, ya, pero... En conclusión, no estás de acuerdo con García. Yo no estoy de acuerdo. Pero es que, yo puedo decir... Es que él lo dice en partidos determinados, los que el Madrid lo tiene más fácil para... No, es que creo que en estos dos partidos no me sirven como muestra porque son dos equipos que vienen... Pero él se lo utiliza como muestra, claro. Bueno, por eso digo, a mí en mi análisis no me vale como muestra. Otro día el partido que estaba viendo, podía haber comentado el que viene de... Fran, te voy a hacer una pregunta que te va a ayudar, Fran. Para ti, para ti que... Te voy a comentar, perdonarme, perdonarme, perdonarme de verdad. Fran, te voy a hacer una pregunta que te va a ayudar. Fran, te voy a hacer una pregunta que te va a ayudar. Intentaré el siguiente a avanzar lo que va a pasar dentro de tres semanas. Te voy a hacer una pregunta que te va a ayudar. ¿Qué es mejor Madrid? ¿Un Madrid con los tres, Bellingham, Vinicius y Rodrigo, o un Madrid solo con Rodrigo y Vinicius? O sea, yo creo que lo he explicado bastante veces. Pero es que... ¿Cuál es mejor? Respóndeme. No sé si esto es un todos contra mí, pero vamos. Pero que te estoy ayudando. Que te estoy ayudando. Yo no te entiendo, Fran. No me estoy ayudando. A ver, ¿quiere estar de acuerdo con Fran Garrido? Si te estoy diciendo que vas a decir con los tres. Fran, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tristes, apoyos. Pero es que te estoy diciendo... Son muchos. Son muy importantes. Fran, Juan Fillo titulares. Juan Fillo titulares el jueves. Que te esté ayudando, Fran. No, no, no. Que no, de verdad. Que te esté ayudando. Si lo sé. Si no hace falta que me ayudes. Si yo, por suerte, me... Hombre, tiene el link. Muy bien. No, de verdad. Que no pasa nada. Y además creo que defiendo algo en lo que creo. Yo no he dicho en ningún momento, en ningún momento, que no tengan que jugar los tres juntos. Yo he dicho que para mí, y lo sigo manteniendo, se minimiza el rendimiento de los dos jugadores de Rodrigo y de Vinicius y juegan como dos delanteros referencia con Bellingham por detrás. Y creo que aumentaría el rendimiento mejor para ellos dos y Bellingham seguiría igual con los dos jugadores más abiertos y siguiendo llegando él de segunda línea. O sea, está, lo que es el otro que hay ahora. Esa es mi idea. Esa es mi idea. Entonces, para que jueguen ambos por banda, que creo que evidentemente estoy de acuerdo, no creo que sea un problema de Bellingham, es un problema de la configuración con la que quiere jugar al Madrid este año, que es con Vinicius y Rodrigo por dentro. No creo que sea un problema de Bellingham o con el que esté. Claro que evidentemente los dos por banda seguramente están más acostumbrados y pueden ser más efectivos. Pero el problema es que tienes un delantero que es José Lu y con José Lu en punta, hasta el próximo vídeo. Valeu rapaziada.